El día está gris, el color es así La pasión, la emoción cambia todo en mí Solo cuando tú estás Solo tú sabes mirarme así Tus ojos son miel y lo dulce es así La razón, la verdad cuesta tanto decir Solo cuando tú estás Solo tú sabes mirarme así Solo cuando tú estás Es un día de sol Y salgo a buscarte Es un día de amor Y no quiero extrañarte Te doy mi amor y el cariño es así El placer y el calor se deslizan en mí Solo cuando tú estás Solo tú sabes mirarme así Solo cuando tú estás Solo tú sabes mirarme así Es un día de sol Y salgo a buscarte Es un día de amor Y no quiero extrañarte 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 No quiero extrañarte